En este vídeo quiero hablaros sobre el contexto de apilamiento o el staking context. Esto es básicamente el algoritmo o la forma que tenemos de entender cómo el navegador va a colocar las cajas que nosotros vayamos apilando. En el HTML pues tengo el box 1 que ya hemos trabajado con él y después he añadido un contenedor extra que tiene un título y un texto. Y después tenemos la caja 2 y la caja 3. Aquí en los styles os he puesto el orden que sigue el staking context de delante a atrás o de delante a atrás mejor dicho para visualizar o renderizar esos elementos. Lo primero que se va a ver siempre son los elementos posicionados con un z index de 1 o más. Después los elementos posicionados sin z index declarado o con z index auto que ya sabéis que es la propiedad por defecto. Después van a ir los elementos no posicionados y por último los elementos con un z index negativo. Para que veáis un ejemplo práctico de esto vamos a coger nuestro contenedor y le voy a dar un margin top negativo para que esto suba. Vamos a darle por ejemplo menos 50 píxeles y ahora mismo este contenedor se nos coloca por encima. Digamos que esto es lo que sucede en condiciones normales. Ahora mismo aquí lo que está pasando es que este elemento el contenedor está por delante en el html por lo tanto se va a renderizar después. Pero si nosotros quisiéramos que el box 1 se pusiera por delante no necesitamos utilizar z index porque aquí ya vemos que un elemento posicionado ya se va a colocar por delante. Entonces si yo aquí pongo position relative simplemente como veis el elemento ya se coloca por delante solo por el hecho de estar posicionado. No hace falta utilizar z index con el box 2 podríamos hacer lo mismo le podríamos dar un margin top de menos 50 píxeles y lo que va a pasar aquí os va a sorprender porque si os dais cuenta el box 2 está por encima del contenedor morado que es nuestro container pero el texto del contenedor está por delante del box 2. Esto se produce porque estamos dentro de un contenedor y lo que realmente estamos haciendo es colocar el box 2 por delante del container pero los hijos no se ven afectados por eso es como si no estuvieran. Entonces en estos casos hay mucha gente que se vuelve loca porque aquí se ve claramente que es un contenedor y un texto pero en una situación real esto no se suele ver tan claro. Entonces en estos casos si tendríamos que posicionar el contenedor y con esto simplemente ya lo tenemos por delante pero claro ahora tenemos un problema que es que el box 1 se ha vuelto a quedar por detrás porque ya están al mismo nivel. Y entonces en estos casos si podemos tirar de un z index de 1 por ejemplo. Entonces tened este tipo de cuestiones claras porque no siempre es necesario utilizar z index pero en algunas situaciones os va a venir bien como esta en concreto. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que hay distintos contextos de apilamiento dentro de este ejemplo que tenemos. Nosotros aquí tenemos un contexto de apilamiento en este punto de aquí y esto de aquí pero dentro del contenedor hay otro contexto de apilamiento. Si nosotros cogemos el texto y le ponemos un margin top de menos 50 píxeles por ejemplo. Uy ahí me he pasado porque se sale por fuera menos 40. Pues aquí el texto se está poniendo por encima del título pero si yo posicionara el título y le diera un position relative por ejemplo pues aquí habría un contexto de apilamiento distinto que fuera del contenedor. El contenedor se está posicionando o se está colocando respecto a lo que le rodea pero dentro del contenedor hay otro contexto de apilamiento con ese contenido. Y si nosotros por ejemplo pusiéramos opacity 1 vale con opacity 1 no pasaría nada se vería todo perfectamente igual pero si ponemos .99 o 0,99 aunque se vea prácticamente igual porque no hay apenas diferencia de 0,99 a 1. 0,99 ya está creando un contexto de apilamiento nuevo y esto significa que si nosotros ahora el título lo quisiéramos poner por delante del box 1 no podríamos. Voy a comentar esto un segundito y vamos a poner aquí un z index de 10 y como veis el título se coloca por delante pero si yo coloco el opacity automáticamente se ha roto y aquí podríais poner toda la cadena de nueves que se os ocurra que esto no va a funcionar jamás. Y esto es porque ahora mismo el contenedor está en un contexto de apilamiento distinto que las cajas entonces con este tipo de cosas según vayamos viendo propiedades que generan contextos de apilamiento distintos os lo voy a ir explicando y lo vamos a ir recordando. Porque ponerle 0,99 a lo mejor es una situación que no se da jamás pero a lo mejor 0,75 si lo queréis en algún momento y si el objetivo es que la caja o sea el título se ponga por delante la solución es poner esto al título y de esta forma si conseguiríais el efecto que queréis y esto es un ejemplo muy básico pero ya os digo que según vayamos avanzando y haciendo prácticas cada vez más complejas el entender el contexto de apilamiento y sobre todo saber que existe y cuál es el orden en el que se van a colocar los elementos nos va a ayudar mucho a que las cosas se pongan donde nosotros queremos que se pongan y que no sea el navegador el que decida. Así que tomad este vídeo como una pequeña introducción para que sepáis lo que es el staking context y según vayamos avanzando os iré informando de las propiedades que rompen esto pero que sepáis que por lo general este es el orden que se va a seguir primero elementos posicionados con z index después elementos posicionados sin z index después los no posicionados y por último con z index negativo así que recordad este orden porque seguramente os venga muy bien con este vídeo cierro la sección de posicionamiento y en la siguiente vamos a hablar sobre medidas y textos así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego espero que te esté gustando esta nueva edición del curso de css y si crees que este contenido puede ayudar a alguien te animo a que lo compartas en todas tus redes sociales además si tienes alguna duda o algo que me quieras comentar te dejo en la descripción un link para que te unas a la comunidad de discord donde ya somos casi 5000 personas que estamos dispuestos a echar un cable en cualquier cosa que necesites y si quieres estar al día de todo el contenido y no perderte nada te animo a que te suscribas haciendo clic aquí y le des a la campanita para que youtube te avise de todas las notificaciones muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego